Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su paciencia! ¡Gracias por su paciencia! Espero que nos quedamos en otro en el que estemos realmente en condición y para cantar en la fecha como lo tendríamos que ver hoy aquí. Lo sentimos mucho, pero es lo que hay. Cuando uno se pone malo, no se puede controlar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!